Molaridad De una solución se define como la cantidad de soluto disuelto en moles por litro de solución. Su fórmula es molaridad igual número de moles sobre litro de solución. Este método es muy útil para expresar concentraciones cuando se utiliza equipo volumétrico tales como probetas, bruetas o pipetas. Solo se necesita pesar cierta cantidad de soluto que corresponda a la concentración deseada y se adiciona suficiente disolvente hasta completar un volumen determinado en un matraz volumético aforado. Molaridad Para preparar soluciones de una determinada molalidad en un disolvente, no se emplea un matraz aforado como en el caso de la molaridad, sino que se puede hacer un vaso de precipitados y pesando con una balanza analítica. Previo, peso del vaso vacío para poderle restar el correspondiente valor. La molalidad Es el número de moles de soluto por kilogramo de disolvente. Su fórmula es molalidad igual número de moles entre kilogramos de solvente. ¿Cuál es la molalidad de una solución que contiene 58.8 gramos de bromuro de calcio en litro por litro? Primero anotamos los 58.8 gramos y hacemos la igualdad a un mol. Sacamos la masa molecular que es la 40 de la parte del calcio y de los dos bromos son 160, nos da un total de 200. Entonces, haciendo la regla de 3, cancelamos los gramos y vamos a dividir 58.8 entre 200. Esto nos da un total de .294 moles sobre litros y esa es nuestra respuesta. ¿Cuántos gramos de hidroxido de calcio hay en 50 ml en una solución con .6 de molalidad? Primeramente, la fórmula para sacar la molalidad es n, que es el número de moles entre el volumen. Pero como ya tenemos los datos de molalidad y volumen, vamos a despejar la fórmula. Y nos quedaría n es igual a molalidad por volumen. A continuación, vamos a multiplicar .6 por .05, pues convertimos los mililitros a litros. El resultado de esta multiplicación va a ser .03 moles. Esta es una regla de 3 en la que, como principal factor, pondremos el resultado de la multiplicación anterior. Como el resultado de la multiplicación fue en moles y queremos saber si equivalen en gramos, tendremos que sacar su masa molecular con el peso atómico de cada compuesto. En este caso, para el calcio, es 40. Y para el hidróxido, que es de oxígeno 16 y hidrógeno 1, lo sumamos y nos da 17. El 17 lo multiplicamos por 2 y nos saldrá 34. A continuación, tendremos que sumar el 34 y el 40, que como resultado nos da 74 gramos. Este resultado lo vamos a situar en la parte superior de nuestra regla de 3. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser cancelar los moles de la parte izquierda con lo de la parte inferior. Después, vamos a multiplicar el 0.03 por 74. Y esto nos dará como resultado 2.22 gramos de hidróxido de calcio. Es la cantidad de moléculas y de moles presentes en 250 gramos de carbonato de calcio. Para resolver esto, primero ponemos 250 gramos del lado izquierdo. Y del lado derecho, en la parte superior, ponemos un mol. Para sacar la equivalencia de un mol, tenemos que sacar la masa atómica de los componentes. Para el calcio es 40, para el carbono es 12 y para el oxígeno es 16. Dicho número se multiplica por 3 y es 48. Esto lo sumamos y nos da 100 gramos. Lo cual es lo equivalente a un mol de carbonato de calcio. Puesto que tenemos las mismas unidades en ambos lados, cancelamos gramos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y dividimos 250 entre 100. Lo cual nos da un total de 2.5 moles de carbonato de calcio. Para realizar la siguiente regla de 3, en la parte inferior se pone un mol. Lo cual es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. El siguiente paso sería cancelar los moles, puesto que están en ambos lados. Después de cancelarlos, se multiplica el 2.5 por el valor del mol, que es 6.022 por 10 a la 23. Lo cual es igual a 1.50 por 10 a la 24. Moleculas de carbonato de calcio. ¿Cómo prepararías 2 litros de una solución de perclorato de sodio con 2.4 de molaridad? La fórmula para sacar la molaridad es número de moles sobre volumen. Pero como queremos saber su número de moles, tenemos que multiplicar molaridad por volumen. En este caso, tenemos que multiplicar 2.4, que es el número de molaridad de la solución, por 2, que son los litros que están contenidos ahí. Y nos da como resultado 4.8 moles. A continuación, tenemos que realizar una regla de 3, en la que del lado izquierdo tenemos que poner el resultado de la multiplicación. En este caso fue 4.8 moles. Del lado inferior tenemos que poner 1 mol. Y del lado superior es el resultado de la suma de los pesos atómicos de cada componente de dicha sustancia, el cual es 139 gramos. Ese resultado se pone en la parte superior de la regla de 3. Puesto que tenemos moles dos veces, tenemos la oportunidad de cancelar. Y ya solo nos queda multiplicar 4.8 por 139, el cual nos da como resultado 662.4 gramos de perclorato de potasio. ¡Gracias! ¡Gracias!